Yo soy Kiri y en este video te traigo la guía completa de cómo crear tus equipamientos, tus loadouts y también cómo personalizarlos rápidamente. Te voy a explicar exactamente todo cómo funciona este nuevo sistema en Destiny y te vas a quedar todo loco porque es uno de los mejores sistemas de loadout que vas a ver en videojuegos. Primero de todo, este video está patrocinado por Bungie. Ya sabéis que Destiny 2 Lifefall es su nuevo DLC y ya está totalmente disponible en todas las plataformas. Y puedes chequear ahí todo lo que trae Destiny en el enlace en la descripción. Sí, en todas las plataformas, Playstation, Xbox, Steam y en la Store de Epic Games. Y recuerda que tienes Crossplay y Cross Save activo. Así que vayamos al lío. Primero de todo, si eres nuevo en Destiny o llevas tiempo sin entrar, pues no hay ningún momento para volver o entrar a Destiny con esta nueva expansión de Lifefall. Porque tenemos nuevos poderes como la subclase Atadura, nueva localización, armas, armaduras, cosméticos y una gran historia detrás. Es el penúltimo capítulo de Destiny 2, la saga de luz y oscuridad. Destiny 2 Lifefall. Nada más llegar a Destiny, simplemente hay que ir a la izquierda en tu menú de personaje. Y tenemos equipamiento. Aunque también con la flechita a la izquierda, depende de la consola, pues le puedes acceder rápidamente. Y aquí tenemos hasta 10 equipaciones que podemos crear en nuestros personajes. 10 para cazadores, 10 para hechiceros y 10 para titanes. Así que para crear una build, simplemente equipate tus cositas y vamos aquí y le damos al botón que nos pone guardar nuevo. Le damos y ¡pum! Ya se nos ha guardado exactamente todo lo que tenemos equipado. Tanto modificadores como la subclase entera con aspectos, fragmentos, las armas, todo, absolutamente todo se ha guardado. Pero primero de hacer cambios y demás, porque hay más cositas. Fíjate, arriba, que podemos cambiar tanto el icono con la flecha a la izquierda. Fíjate, podemos poner icono de estandarte de hierro, de cualquier cosa, de arco, solar, vacío, stasis y atadura. Una araña, simbolitos, crisol y estandarte e incursiones, gambito y demás. Sector desperdido. Así que puedes configurar exactamente los símbolos o los iconos, en este caso, a tu gusto para así reconocer rápidamente cuál es esa build. Pero no solo eso, porque también tenemos arriba cambiar el nombre hacia la derecha. ¡Pum! Incursión. Le ponemos incursión o si es de mazmorra o si es de pruebas o si es de ocaso. Si es de asalto, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, pwe, pwp, stasis, solar, arco, vacío y atadura, vanguardia, crisol, gambito. Incursión de todo. Podemos también personalizar los nombres de nuestro equipamiento para rápidamente así conocerlo. Y por último también podemos personalizar el color. Con la W, aunque en Magno Consola será diferente, pero puedes ponerle un color diferente. Por ejemplo, si queremos crear esta build para arco, pues ponemos así un colorcito así que sea bastante de arco. Le ponemos el símbolo de arco y le ponemos también el nombre de arco. Y ya está, ya tenemos, fíjate, la build de arco y la reconocemos instantáneamente. ¡Pum! Da el tirón. También tienes la opción de previsualizar todo exactamente. Todo el poder, todo lo que tienes, sin tener que entrar a cada cosa. Todos los modificadores, absolutamente todo, puedes ver exactamente lo que tienes sin tener que entrar. A ver, ¿qué tengo aquí? Ah, pues me lo cambio, no de qué, no de cuánto, no. Entras aquí y desde aquí ves absolutamente todo. Y no tienes que ir pestaña a pestaña, arma por arma, armadura por armadura, de locos. Y también puedes sobrescribir, es decir, que si por ejemplo, pues me cambio el exótico y me pongo esto. Y luego me cambio a esta arma y luego me pongo una exótica. Fíjate que he cambiado cosas, pues le doy a la F. ¡Pum! Y automáticamente se ha cambiado ya el arma, la armadura y demás. Sí, así que con tan solo pulsar un botón se crea el equipamiento con todo lo que tienes equipado. Y luego lo vas personalizando. Y luego tenemos cuatro slots más de equipamiento. Y eso hay que subir de nivel de guardián. En el próximo vídeo te explico cómo subirlo y cómo funciona. Ahora vamos con mi cazadora donde tengo más cositas. Por último, vamos a ver cómo se cambia instantáneamente todo. Tenemos esta build que es la Stasis y la tengo para el PvP, el estandarte de hierro, ¿verdad? La tengo equipada. Y digo, pues bueno, me voy a ir a jugar ahora pues con el vacío 3.0. ¡Pum! Instantáneo. Cambiado absolutamente todo. Las armas y las armaduras. Y digo, pues no, quiero ponerme Stasis. ¡Pum! Todo absolutamente cambiado instantáneamente. Esto, mira, ¡pum! Instantáneo. Y fíjate muy bien, no tengo la pechera o neoculus por aquí, por ningún lado, ¿eh? Fíjate, esto es magia. ¿Qué pasa si tengo algo en el depósito? Se te pone instantáneo del depósito aquí. Instantáneo. Todo. Absolutamente todo. Instantáneo. ¡De locos! Y esto lo puedes hacer muy bien mientras vas volando hacia un destino o en mitad de una partida o cualquier otra cosa. Mientras vamos volando, nos podemos ir cambiando el equipamiento. Salvo que haya una actividad donde el equipamiento esté bloqueado. Si está bloqueado, entonces obviamente no te deja cambiarte nada. Pero podemos cambiar todo mientras vamos volando y mientras vamos jugando. Luego, a la derecha, fíjate, tenemos otra opción para personalizar las armaduras y las armas rápidamente sin tener que entrar uno a uno. Le damos aquí y aquí vemos todos los modificadores que tenemos. Y si quieres, por ejemplo, cambiarte este modificador de refugiar las cenizas en el casco, pinzas en el casco y te lo cambias a otro rápidamente. Y ya vuelves a tu pantalla de jugador o a jugar. Fíjate, súper rápido sin tener que entrar dentro de la armadura, dices tú. Voy a cambiarme otra vez esto. Me pongo esto. ¡Pum! Listo, ya estoy listo. ¡Vámonos! De locos. Pero no solo eso de la armadura, sino que también tenemos las armas. ¡Pum! Aquí vemos las armas y las per y los modificadores del arma. Si, por ejemplo, no tengo un modificador, pues se lo pongo. Si necesito subir la obra maestra, pues se lo subo desde aquí. Si necesito cambiar, pues la ventaja, se la cambio a lo que yo quiera. ¡Pum! Instantáneo, sin tener que entrar una a una a las armas de locos. También nos explica aquí los modificadores que tenemos activos de forma pasiva, ¿vale? Y también, pues, la subclasa que tenemos. Esto no se puede cambiar desde aquí, pero lo que así, así, súper rápido, podemos cambiar un modificador a nuestro gusto sin perder nada de tiempo. Listo, ya estaría. De locos. Fíjate, todo cambiado. Absolutamente todo. Desde una sola pantalla. Y ahora os traigo unos pedazos de build, tanto para cazadores, hechaderos y titanes. De locos. Así que hemos aprendido esto, así que vamos a verlo todo aquí. Aseñador nocturno, tiro en la sombra, trampa, evasión del jugador, triple salto, bomba cepo, granada de vórtice, paso evanescente, emboscada del trampero, eco de oscuridad, eco de vestigios y eco de dominación. Esa es para la subclase. En el casco tenemos explorador de munición pesada, que es para la escuadra y para ti, resurgir de las cenizas y sifón armónico, que está ligada a tu subclase equipada, en este caso vacío. Golpe concentrado, detonación reforzada y alimentador armónico para mis armas de vacío. Luego, en la pechera, refuerzo de emergencia, requete cargado y ya estaría en la pechera. Y luego, en los pies, recuperación, carga y recarga y oleadas de arma de vacío, para aumentar ahí mi daño de vacío. Todas estas explicaciones de los modificadores, te lo he subido en el vídeo anterior, así que pásate por él. Lo tendrás que en la descripción. Y, por último, en la capa, bombardero, impulso de utilidad y otro de bombardero. En cuanto a armas, pues me pongo una cinética. Luego, mi atrás robustus, daño de vacío. Y también, mi pesada nueva, que ya te subí guía de él. Lo tendrás por la descripción. También de vacío, de locos esta boil, así, vas volando, todo el rato haciendo orbes por todos lados. Si no tienes Omnioculus, lo puedes juntar con Gravitón Rescendido o Corona de Vaina de Gusano. Ambos te sirven, totalmente gratis. Listo, ya tienes una boil para el vacío, pero también te traigo una boil nueva de la atadura. Vamos a usar vacío de jugador, triple salto, púa enhebrada. Luego, gancho, seda de la viuda, donde tenemos una segunda carga de granada. Y así, nos enganchamos dos veces más. Y golpe capturador, donde puedes usar tu evasión en el aire para caer y así dejar en supensión a los enemigos. Fragmentos, hebra de ascensión, donde al activar nuestra granada, se recarga el arma equipada de locos. Y también tenemos más presión en el aire. Y luego, hebra mente, donde al acabar con objetivos que estén suspendidos, obtiene energía de habilidad de clase. En este caso, evasión. Movilidad, resistencia y disciplina. Y en cuanto a modificadores, prácticamente casi igual, pero algunos cambios. Sifón cinético, manos a la obra en este caso, porque la granada vamos a usar para movernos. Y sifón armónico. Luego, vamos a usar guantelete, golpe concentrado, para conseguir energía de clase con golpes cuerpo a cuerpo. Porque la granada no la vamos a usar para daño. Impulso de granada, para recuperar ahí granada. E inducción de impacto también. Luego tenemos en la pechera, refuerzo emergente. Para cuando nos rompen nuestros escudos, tener más reducción de daño temporal. Y requete cargado, para tener una acumulación extra más de cargas de armadura. Ya estoy mejor, recuperación, orbe de regeneración. Y por último, bombardero, impulso de actividad y otro de bombardero. Y ya estaría, clase de vacío y clase de atadura por ahora. Ahora vayamos con los hechiceros. Mi clase del solar. Tenemos, pozo resplandor, grieta de poder, plenador ráfaga, fuego celestial, granada de fusión, embestida de ícaro, toque de la llama. Bueno, toque de llama. Luego, acua de consolación, de carbonización, de ceniza y de antorcha, resistencia, recuperación y disciplina. En cuanto a modificadores, tenemos sifón armónico, resurgir a cenizas y sifón cinético. Esta build es para granadas a tope. Esto es básicamente porque la armadura es artificiosa, entonces tengo tres más. Impulso de granada y potencia de fuego, donde los golpes finales con granada crean orbes de poder. Cuidado con eso. Luego tenemos amortiguar otro movimiento para daño y requete cargado para conseguir ahí más carga de armadura. Luego tenemos inervación, recuperación y carga y recarga para otra extra carga de armadura. Luego tenemos bombardero por dos y dilatación temporal, donde las cargas de armadura pues tienen una mayor duración. Y con esto tienes una build de locos para lanzar granadas a tope. Lanzas granadas y recargas ahí la grieta. En cuanto a tejestirpes, pues no he podido todavía desbloquear mucho porque no tengo materiales, así que os traeré vídeo de ello. Y en cuanto a tiranes, tengo aquí mi build también al solar. Y tenemos quiebrasoles con martillo del sol, barricada ofensiva o la imponente, depende. Elevación lateral para mando, catapulta para tecla de ratón, martillo arrojadizo, granada de curación o cualquiera que quieras. Sol invictus, llamadas rugientes, tenemos ascoa ardiente, ascoa de maravilla, ascoa de consolación y ascoa de antorcha, resistencia, recuperación y disciplina. Y en cuanto a modificadores, tenemos manos a la obra por dos porque vamos a estar todo el rato lanzando nuestro cuerpo a cuerpo. Así que vamos a recuperar energía de super con nuestro cuerpo a cuerpo. Golpe concentrado, manantial de concentración y bola rápida. Luego tenemos en la pechera, requete cargado y refuerzo de emergencia. Luego en los pies tenemos recuperación, inervación y oleada de arma cinética. Y por último, tenemos impulso de utilidad, acercamiento y dilatación temporal. Y ya tienes aquí una build de locos para usar todo el rato nuestro cuerpo a cuerpo. Para ello usamos cañón de atracción y una escopeta con puñetazo 1-2 para maximizar ahí el daño total. Así que lo dicho, ya estaría. Déjate un like, compártelo, suscríbete para más. Y recuerda, activar la campanita, pasarte todo ahí para el canal. Que se ve que no hay un vídeo y una guía fresca para describir. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito con mi canal. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso, te mando un abrazo. Cuéntate bien, soy el X19 para el 3 y por ti. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!